El conocido futbolista Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores al evidenciar que se reencontró con su ex esposa Melissa Paredes en un evento escolar de su menor. Horas después, la empresaria peruana Aleventuro llamó la atención de los usuarios al compartir fuertes mensajes en sus redes sociales. Estar con alguien quien te escoge todos los días no sólo cuando están de humor para ti fue el mensaje de Aleventuro en sus plataformas, pues recordemos que esta parejita ya ha terminado en dos oportunidades y como siempre culpa de Rodrigo Gato Cuba y sus mañas. ¿Será que de nuevo están distanciados? Gato Cuba revela la extraña lista de regalos de su hija por navidad. Rodrigo Gato Cuba y Melissa Paredes vienen celebrando que su hija ha terminado por fin la etapa escolar y ya se encuentra de vacaciones. Ante esto, Rodrigo Cuba evidenció la extraña lista de regalos de su hija por navidad, pues ella le suplicó al futbolista que quiere un cuy y también un conejo y hasta un pez. Bueno, acá andamos buscando unos cuantos regalitos de navidad que me ha pedido en la carta a Papá Noel que hicimos la semana pasada en un evento en el colegio. Ahí les voy a dejar la carta para que vean los pedidos que ha hecho. No te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. the the CC por Antarctica Films Argentina